muy buenas gente que tal pues como prometí ya estamos a domingo voy a repetir el sorteo y es que yo no me lo quiero quedar gente yo quiero que alguien lo disfrute quiero regalarlo aquí está en que no se ha ido a ningún sitio nuestro 970 euros plus a ver recapitulo un poquito antes de nada a ver puedo entender que hay mucha gente que bueno están desde los que tienen las cuentas solamente para participar en sorteos a los que tienen su cuenta que utilizan de manera habitual para interactuar con los colegas para información lo que sea el caso es que hay mucha gente que yo obviamente lo sé que se apunta a 400.000 sorteos y al final o pierde la cuenta o por el motivo que sea tiene tanto que se le escapa vale y luego por otro lado también circunstancias personales de cada uno pues bueno obviamente no puedo estar toda la vida esperando pues hay unas condiciones y esas condiciones no se dan se vuelva a sortear pero bueno no sabemos lo que ha podido pasar al chico anterior ve pero bueno vamos a hacer otra vez el sorteo espero que a la persona que le toque ahora tiene en mis vídeos en todos mis vídeos tiene en la parte de abajo todas mis redes sociales incluso mi blog o sea sitios para poder contactar conmigo tenéis un montón o sea ese no es el mayor de los problemas el mayor de los problemas es que tenéis que estar pendiente para cuando haga el sorteo y para cuando diga la persona que ha sido la ganadora o el ganador vale no olvidéis que tenéis que contactar conmigo en el momentito que os enteréis que lo ganáis que mucha gente ya me lo ha puesto en los comentarios si da no te preocupes que que yo inmediatamente me pongo en contacto contigo vamos a ver si es verdad y eso espero porque de verdad que yo lo quiero regalar ya y os lo quiero enviar a alguno de vosotros y bueno pues nada recalcando y repitiendo otra vez esto que estéis pendientes y bueno como sugerencia lo que os puedo decir es que si os suscribís a mi canal o me seguís en facebook twitter o donde sea si luego obviamente quitáis la suscripción o me dejáis de seguir no vais a enterar o sea si os apuntas algún sorteo por lo menos que sea hasta el final que no te ha tocado pues bueno ya tú a tu elección si solamente te has suscrito a mi canal para el sorteo o si realmente también te interesa ver los vídeos que voy subiendo eso ya es a gusto y cuestión de cada uno ahí no me meto vale porque ahí hay de todo obviamente eso ya ya lo sé yo así que nada venga sin más dilación que seguro que ya no estáis deseando que empiece ya y que deje ya de hablar y que me deje de historia venga vamos a cambiar aquí a modo sorteito bien pues ya estamos bueno aquí como veis esto fue lo último que vimos que por desgracia pues no va a ser así aquí si os fijáis winner tengo un botoncito maravilloso que ahora le vamos a decir que pues sintiéndolo mucho no va a ser el winner y posteriormente vamos a repetir otra vez el proceso así que venga ahí esperar que vamos a poner otra vez una musiquita como hice el otro día vamos a ver vamos a ver que ya sabéis que musiquita de tambores no tengo pero bueno tengo alguna musiquilla guay vamos a ver cuál podemos poner no esa no me gusta esta 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 la que puse el otro día bueno gente le doy vale bien aquí estamos preparados otra vez vale me queda darle al botón ya sabéis solo me queda darle al botoncito así que venga vamos con ellos en suerte a todos suerte estar pendiente vamos con ellos gente que le doy ya está por los otros otra vez bueno pues aquí está el ganador que es sergio guillén y este chico es de cataluña milanova y la geltrú o geltrú bueno la gente aquí tenemos nuevo ganador espero y deseo que se ponga en contacto conmigo vale que ya os digo yo no me voy a quedar con el ssd o sea que si vuelve a pasar lo voy a sortear hasta que alguien lo reciba en su casa y nada gente pues este nuevo ganador enhorabuena me alegro un montón espero que te pongas en contacto conmigo lo antes posible para poder enviártelo y nada gente lo siento muchísimo otra vez a todos los que nos haya tocado porque bueno sé que ya una vez pues uno dice el jo no me ha tocado ahora pues dos veces pero bueno esto es así no puede hacer nada me gustaría poder daros uno a cada uno pero entre que a mí no me patrocina nadie y tengo que hacerlo yo pues me es bastante complicado espero que sigáis participando que ya tengo otro sorteo preparado vale que lo voy a subir en breve el vídeo creo que os va a gustar también un montón y nada no desesperéis que la suerte nunca se sabe y bueno tampoco es complicado de hecho para el próximo bueno pido poco pocas cosillas vale igual pido hasta menos no sé ya veré pero bueno ya veis que no suelo pedir muchos requisitos y la gente pues muchísima suerte otra vez sergio guillén enhorabuena y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta luego chao y